bienvenido gente una vez más vamos a hablar de la clase número 4 sobre variables de scope vale escúchalo muy bien variables de scope son las variables globales variables de ambientes variables de colecciones variables de data y bueno y scripts así que nada presten atención porque es muy muy serio vale ya hemos hablado de las áreas de administración las áreas de acción si vimos request response así más o menos por encima para que sepan más o menos las cosas también vimos el collection folder request pero ahora vamos a hablar de lo que son las variables de scope muy importantes tienen que tener en cuenta que las variables están en todos lados y se usan para colocar bueno los endpoints y vamos a ir para acá bueno lo primero que ustedes hacen cuando están trabajando es obtener los endpoints de su laburo primer endpoint y más principal de todo es la url del del dominio vale esa esa primera fracción si ustedes buscan si ustedes buscan aquí en la documentación de trello van a poder encontrar ese dominio el dominio es básicamente stp api trello.com hasta acá hasta donde dice slash como pueden ver hasta acá este es nuestro dominio y siempre es así en nuestra documentación de trello esto de cards esto va variando eso de cards es un endpoint y todo lo demás que ven son variables vamos a copiar esto y lo primero que vamos a hacer nosotros cuando vayamos a trabajar es crear nuestro nuestras variables y primero variable bueno eso sí si estás trabajando y el workspace ya es viejo y la gente ya tiene todo montado lo único que te van a hacer es explicar sobre dónde están las variables cuáles son las variables globales que usan cuáles son las variables de scope de ambientes que usan y todo lo demás hasta ahora nosotros hemos aprendido que siempre casi siempre los tokens y los keys se sitúan en los variables de ambiente porque cada ambiente digamos que un servidor si un servidor de software los las variables de ambiente son muy muy útiles y son más usadas que las variables globales más que todo lo usan para colocar en pues esos en points son los nombres los componentes casi nunca se cambian con el tiempo o cambian con los ambientes por ejemplo acabamos de ver cards cards siempre va a ser cards no va a cambiar cards por más que estemos en ambiente de prueba ambiente desarrollo ambiente de uat o producción siempre cards va a existir no como entonces se usa bastante esos tipos de end points aquí en globales pero bueno siempre está nuestro amigo environment así que lo primero que vamos a hacer es crear esa variable una forma muy buena intuitiva y fácil de crear una variable así rápido es situarse en cualquier momento aquí o acá con ustedes quieran pegarlo si en nuestra nuestro endpoint lo que sea vamos a seleccionarlo de hecho vamos a crearlo sin colocarle el último slash así vale ya van a saber por qué tiene una buena práctica esto si no bueno lo dejan tampoco no pasa nada pero bueno es bueno dejarlo de esta manera vamos a seleccionarlo y a ver si no que nos crea una variable ahí está mira setas variable perfecto vamos a seleccionarlo todo listo y nos sale esto esto es muy importante muy rápido yo le di clic acá y me va a ver este pop up vale hasta ahora tengo creado los las variables de ambiente de key y token que están en TrelloQA vamos a crear otra ahí mismo en la variable si yo le di clic acá en scope me salen las dos únicas variables de scope que son globales el de ambiente y el de colección sí pero esta colección del yo estoy situado y este ambiente donde yo estoy situado si yo llego a cambiar mi ambiente aquí me va a salir vamos a crearlo aquí de ambiente sí para que sepan vamos a crearle dominio no pero en vez de escrito minio vamos a escribir así dom y minúscula para tener buena práctica establecemos la variable y queda vale si pones el mouse por encima te sale el inicial y el current recuerden que si estamos trabajando en un equipo de trabajo el current siempre va a ser para nosotros y el initial para el equipo es decir si yo estoy en la máquina de fulanito y fulanito creo esta variable yo solo voy a poder ver el initial vale no voy a poder ver el current esto es muy bueno para cuando bueno se está trabajando con data bastante delicada o con unos endpoints bastante delicados vale sobre todo de los managers a bueno a los no managers a la gente o de mortal le dan esta especie de bueno de permisos bueno gente ya creamos nuestra primera variable de scope esta es nuestra primera variable scope si vamos aquí arriba esto le vamos a llamar el ojo que todo lo ve siempre arriba a la derecha va a encontrar las variables de ambiente y de globales vamos a darle clic acá en el ojo que todo lo ve el ojo que todo lo ve ve los globales y las variables de ambiente en este caso 3 lo cuba se llama nuestra variable de ambiente y ahora el ambiente 3 lo cual tiene que toquen como pueden ver esto recuerden que es usuario y contraseña en el siguiente vídeo vamos a hablar más que todo de lo que es autorizaciones más a fondo bueno entonces tenemos aquí nuestro dominio vale perfecto ya está creado ahora qué pasa si yo creo un dominio de hecho el mismo lo creo en otra variable en esta variable de global una variable de scope bastante interesante bueno vamos a pegarlo si vamos a hacer otra vez seleccionó todo esto me sale set as variable recuerden que lo pueden hacer acá o si no se van para aquí arriba el ojo que todo lo ve y le sale aquí el botón de add también aquí arriba le sale el botón de edit lan edits se aparece la pestaña del ambiente y le colocan si no aquí en global bueno gente vamos para acá vamos a seleccionar esto hacerlo así la forma bastante práctica para enseñarles ustedes siempre esto vamos a darle aquí seleccionar una nueva ambiente pero no seleccionó una variable y seleccionamos global vamos a ver qué pasa qué pasa si ambas variables que eso se puede hacer son iguales en nombre o sea el que es igual si el nombre de la variable es igual y el valor bueno también el valor puede ser cual sea no pues puede ser cambiado cambiable pero nos pongamos este siempre recuerden que se maneja es por el nombre de la variable si son iguales o no son iguales esto da lugar a lo que se llama un overwrite que en inglés es sobrescribir estamos sobrescribiendo ahora una variable pero cuál variable estamos sobrescribiendo si me pongo el mouse por encima me va a salir environment si le pongo acá también sale environment porque no me sale global vamos a buscarlo así manualmente para que vean aquí está dom y con g de global pero mira lo que me dice acá me sale tachado initial y me sale tachado ocurren y me sale aquí en amarillo overwrite quiere decir está sobrescrito y sigamos para acá abajo nos explica esta variable que existe en ambos ambientes y el scope de global la variable de environment sobre escribe la variable global vale que es esto que es todo esto esto tiene un porqué chicos vamos para atrás vamos a hacer lo siguiente tenemos aquí la variable global la variable global va a ser nuestra variable de global la variable ambar va a ser nuestra variable de ambiente la variable col bar va a ser nuestra variable de collection porque vayamos agarrando data y la variable de data va a ser bueno la data estas variables de data se sitúan en los scripts de prueba esto no lo hemos no lo hemos visto por ahora pero lo van a ver más adelante sí pero tenemos todas estas variables estas variables son nada más y nada menos que variables de scope variables de scope vamos a ponerlo así para que tengan en mente siempre variables las variables de scope son global ambar col bar y data bar vamos a aprenderlo de esta manera la variable es global si se sitúan en casi en todo el software si todo el software bueno el postman vale literalmente todo postman si en el workspace por así decirlo pero dentro de global hay en varios ambientes y por ejemplo hay varios ambar como de llamarle ambar esto de ambar y global chicos simplemente es una forma característica mía de poder enseñarles a ustedes si esto lo pueden aplicar ustedes en su futuro trabajo porque es una forma muy bonita de nombrar las variables y global ambar y no decir variable de ambiente la variable de tal la variable porque te enreda realmente enreda bueno como pueden ver global tiene tres ambientes no que le creamos no se tiene tres posibilidades de crear ambas y variables de ambientes cada una y supongamos que cada variable de ambiente tiene varias colecciones y pongámosle esto está muy chiquitito vamos a ponerle así grande dos colecciones digamos que tiene dos colecciones en este ambiente y en cada col bar tenemos una variable de data bar en el script de pruebas y creo que esté lo más chiquito que puede poner poner otro y se nos volteó aquí está ahora se entiende muy bien lo que son las variables de scope bueno scope se llama así porque son bueno alcances scope es alcance tenemos el alcance global el alcance el alcance por ambientes el alcance por colecciones y por datos estos datos más que todo son por scripts pero miren este algo interesante que es lo que nos acaba de pasar acá porque está sobre escribiendo la variable de ambiente por la variable global porque pasa eso si no trata de decir global ambar col bar y data bar para no confundirnos tanto si hasta yo me confundo bueno sencilla tiene un porqué data bar vamos a decir que es la hija de la familia barra col bar es el papá de la familia barra ambar digamos que es la mamá no lo vean feo si aquí son varios col bars y una mamá pero bueno digamos que la mamá no es la que manda en la casa entonces mamá tiene su scope no es como es más grande y global digamos que es el abuelo el abuelo que tuvo no sé tantas mamás que se yo pero bueno vean lo de este en familia este la familia barra si familia barra la familia barra tienen unas reglas estrictas cuáles son las reglas estrictas de la familia barra bueno la familia estricta dice que cada uno tiene el poder sobre otro data barra que es la hija tiene demasiado poder tiene el poder de poder de escribir pero sobre escribir las variables de los demás es decir que si tú pones una variable en data bar está sobre escribiendo col bar ambar y hasta la de global sí y lo podemos comprobar pero en este caso como no vamos a hacer scripts no lo vamos a hacer pero piense acá col bar col bar por más que ustedes intuyen que col bar realmente sobre escribe ambar realmente no papá la mamá siempre va a mandar y la mamá manda en la casa así que el col bar no le manda a la mamá en este caso col bar está por debajo de la mamá por eso creo que se lo aprendan de esa manera no porque ambar es la mamá de la casa y la mamá manda y col bar no sea el papá no manda así sencillo así que este col bar no va a poder sobre escribir una data de ambar pero ambar si puede sobre escribir data de col bar y puede sobre escribir data del abuelo o sea de globar para que lo entiendan bastante bien si esto lo que están viendo es básicamente la estructura de scope ahora la estructura de sobre escritura sería ésta el primero la más poderosa sería la tabar vamos a poner la familia barra aquí más chiquitito tenemos data bar ponerlo aquí arriba no data bar que la que manda en la hija es hay que hacerle caso porque si no nos rompe todo la otra sería la ambar vamos a ponerle un color azulito ambar va a ser nuestra mamá que va a mandar en la casa luego viene el papá el papá no tiene tanto poder en la casa así que todas las variables que él diga solamente podrá sobre escribir una en particular y tenemos las globales si estas globales interesante si estas globales no sobre escriben casi nada porque bueno se repiten en todos lados a ponerlo atrás así es la cosa chicos sencilla data bar sobre escribe ambar ambar sobre escribe col bar y col bar a global pero este es el scope si yo puedo crear bastantes colecciones dentro de un ambiente para que sirvan para cada ambiente o también puedo crear una colección que esté en todos los ambientes o sea yo puedo cambiar entre ambiente puedo cambiar de mamás si puedo cambiarlo vale para que lo vean de esta manera bastante intuitiva vamos a hacer una práctica para que lo vean muy bien no con una variable en particular que la que estamos jugando esta variable esta variable si nos vamos acá arriba el ojo de que todo lo ve tenemos la variable acá tachada que lo que estamos hablando porque porque ya la variable tom existe en la variable ambiente y es la que está mandando mira que está todavía activa está activa bueno perfecto vamos a ver si qué pasa si creamos vamos a ir atrás creamos una misma variable pero en colección vamos a ir a variables de colecciones vale yo le explica acá y luego le explica aquí en variable para que vaya agarrando vamos a cerrar esto no se confundan vamos a colocar aquí nuestra variable dom esta mayor perdón dom y nuestro valor vamos a buscar lo que está por ahí esto es vez ahí está bien vamos a guardarla ya tenemos creado una variable de colección es decir que si vamos por acá que nuestra colección está dentro a nuestro recuesta dentro de la colección así que está este request está jugando con un global con un ambar y con un col bar si yo me vengo acá y le agrego esto miren esto entonces si yo busco el global me va a decir que está haciendo sobre escrito o que se entiende porque existe el ámbar y si yo pongo dom que es el colección mira me está sobre escribiendo también me está diciendo que la mamá manda en la casa viste el colección del papá recuerden ahora interesante qué pasa si eliminamos la mamá no va a ver entre el papá y el abuelo quien manda vamos a borrar a la variable que tiene la mamá si vamos a quitársela para que no tenga un problema en los de en medio de todos le di edit y vengo para acá que es la pestaña de nuestro ambiente entre lo y vamos a eliminarla con este botón que está acá es un botón para eliminar variables y todo lo demás como así listo guardamos le damos control s mira control s y se guarda automáticamente vamos a ir atrás vamos a ir a nuestra colección pero a nuestra del request y vamos a jugar otra vez si acercamos a ver quién manda ahora ley porcentaje y me sale esto global está siendo mandado por la variable de colección aquí lo dicen a la derecha vale esta variable existe en ambas scopes que son global y colección colección la variable colección sobre escribe las variables de global para que sepa entonces ya saben que el papá manda al abuelo entonces ustedes pueden colocar aquí con y está como colección de hecho si se ponen el mouse por encima de las otras automáticamente cambia colección ver no es porque esté así no es así vale entonces muy interesante ahora si quieren colocar variables de scripts o variables de data ya ya se hace con los test si automáticamente al jorge correr un request esta variable es la que manda es decir cuando yo creo una constante que se llame don vale ese don es el que va a mandar para que sepan bueno dicho y esto hemos terminado con este pedazo de lo que son las variables algo muy particular que tengo que hablar antes de cerrar es cómo se usa realmente las variables de ambiente y la variable es global las globales son muy buenas para colocar los endpoints si vamos a colocar nuestra variable otra vez aquí donde estaba antes porque estaba bastante bien vamos a colocar otra vez nuestra variable de ámbar acá vamos a guardarla bien para que la mamá tenga el dominio la mamá tiene el dominio porque el dominio puede tener puede ser cuba puede ser desarrollo puede ser guate lo que sea pero aquí en en globales vamos a eliminar este que está acá sí y vamos a crear acá lo que más se repite cuáles son los endpoints si vamos a nuestro nuestra documentación el endpoint que queremos hacer nosotros con el ejemplo son cards entonces vamos a agarrar estos cards copiamos a partir del yes más recuerden que vamos a omitirlo ya vamos a hablar de esto vamos atrás vale tenemos aquí en la variable globales vamos a ponerle cards así sencillo y le ponemos de valor estos cards ya está perdón cards ya está vale bien vamos a ver cómo sale esto vamos a guardarlo si vamos aquí lo que todo lo ve no sale cards vale vamos a ir a nuestra nuestro request tenemos aquí un desorden vamos a borrar todo esto y vamos a colocar acá esto vamos a poner el dom y luego aquí como yo le había dicho al principio vídeo agregamos un slash esto es una muy buena práctica y ahora le agregamos nuestro cards mira ahí está cards ve se ve bonito entonces tenemos aquí ap punto 3 lo punto com slash 1 slash y aquí tenemos nuestra variable cards está bastante bien ahora lo que sigue es bueno seguir continuando para poder hacer nuestro primer request pero bueno ya hemos aprendido ya hemos aprendido lo que es hacer las variables de scopes ahora ya podemos continuar muchas gracias por ver y nos vemos el siguiente episodio